Si chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofi y hago videos de anime Y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo de esta semana de Jujutsu Kaisen La verdad es que también tengo muchas ganas de ver el capítulo porque la semana pasada se quedó igual picado Así que, pues nada, sin más chachara, comencemos De verdad, perdón por la cara, sé que tengo una cara de que me estoy yendo al más allá Y un poco sí, ok, pero... Denle mucho más a los videos, amigos Me tienen acá madrugando ¡Ay, el perrito! ¡Oh! Ese se ve adorable No me gustaría tenerlo cerca, pero se ve adorable Ajá ¡No! ¡Ah! 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 Bueno, es que no llevamos a la clase todavía ¿Por qué no se enfocan tanto en el edificio de atrás? Ah, estos son los que aparecieron como en el poscredito del capítulo pasado Que no lo vi aquí, amigos, me olvidé Pero lo vi en YouTube morado El cachito que nos faltó Justo donde aparecían estos tres Majito, hijo de la gran poronga Dude Duraron dos segundos ¿Yo creyendo que como les hicieron el poscredito Iban a hacer como personajes importantes? Ay, lo vamos a ver en acción Yes, yes Viejo Choto Viejo Choto Amigos, tiene cara de, no sé Está bueno, toda esa gente está mal de la cabeza Ay, eso es lo que yo quería ver, amigos Ay, pero muestre, no muestre A mí me da mucha curiosidad ver cómo pelea él O sea, no sé Lo quitan en la mejor parte Ay, no sé, amigos No me confiaría en que Que sea normal ¿Saben qué parece? Parece como una marioneta Pero incluso los ojos se le ponían raro Espiritismo Espiritismo Best ending, amigos Qué buen ending Qué buen opening Perdón, no pego una La carnitas Tengo miedo de que nos estén mostrando tanto a él No quiero que se lo bajen Macaulay Macaulay Ocasión de bestias De agulio Leocornio ¿Qué? ¿Qué? ¿Opa? No, vamos a hablar de la animación Porque pues ya sabemos Ya sabemos lo que se espera Con Jujutsu Kaisen Qué buena con el F, amigo No sé si absorbe los golpes Si es un títere No sé Pero es medio raro este viejo Porque está recibiendo golpes A montones Cayó de 41 pisos Ven Ven Es que no le Ven Es raro Pero no le le hacen nada ¿Qué pasa? ¿Tiene cara de ser un viejo malo? No comento Uy, qué baja La fluidez Y me encanta que sea golpe así, golpe tras golpe Y me encanta que sea golpe Y me encanta que sea golpe ¿Se refiere al Toji que nosotros...? ¿Cómo que mitad de capítulo...? Amigos, nunca es suficiente con un Jutsu Kaisen. Siempre me pasa lo mismo de que digo... ¿Cómo que mitad de capítulo se acaba de pestañear desde que inició el capítulo? 7 de diciembre de 1989. ¡Qué coño! El cielo. ¿Ojo? ¿Quién es el capítulo? ¿Quién es el capítulo? ¿Quién es el capítulo? ¿Se refiere al Cualpego de Mara? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, el Japón... ¿Cuántos? 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 Toma la La Pueden tomar la forma de cuerpos que ya están en otro mundo Toma la Pueden tomar la forma de cuerpos que ya están en otro mundo Querían F, nada, o sea, eran Killers Sí, 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 eran como a sueldo, ¿saben? Y les pidieron que se encargaran de Goyo Un coño, Pepe Empezaron a sentir miedo con solar Es que esto es a lo que se referían cuando decían de que había mucha gente que estaba oculta entre las sombras Porque el simple hecho de la existencia de Goyo les daba miedo Y no se atrevían a hacer nada porque simplemente él existía No, 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 no Son los queridos alumnos del Goyo Ah, es un viejo asqueroso Y ahora lo puedo confirmar más después de los flashbacks Hijo de fruta Pero ya, ¿cuál es tu truco para tener un cuerpo tan resistente? Ajá, ¿los absorbe? Ah, tiene... Ya tiene un golpe Estarían como ratas escondidas Todos saben que no pueden ganarle a Goyo Pero tiene un golpecito Date cuenta, Fushiguro ¡Conejito! Itadori Ay, amigos Es que él está peleando contra el Toji Nigromante El problema es... Es Toji, amigos Es Toji No me digas que lo revive con toda la fuerza Igual, tal cual, tal cual Como tenía... O sea... No, 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 no ¿Qué? ¡Pro!? ¡Pro! ¡Pro! Ya pero como esta Ay amigos Escalofríos Pero es que bueno si Toji se agarró en su 1 vs 1 contra Oyo Vamos terminen Para que puedan ir a ver Que onda con el maestro Inversión Ah ok 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 Si logras darle Ay que buen frame amigos Que cracker fui yo Te lo haré Seguro Ok. Me encanta verlos pelear juntos, ¿saben? Siento que extrañaba tanto esto de la primera temporada. ¿Con el sapo? Eso, eso. Y bien merecido, que le den como saco de boxeo. Corte. 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 ¡Corte! Adiós El autocontrol amigos Y el manejo que tiene Yaita Dori en este punto Igual vaya por favor A ver es que Vamos de que podemos hacer algo Tal vez los tres Porque Amigos no No nos pueden dejar ¿Cómo va a estar El alumno de Nanami Y el maestro de ellos Al que le dejaron a cargo Ya sabía yo Que el hecho de que Nos estén mostrando Tantos flashbacks de él Y le estén dando Tanta importancia No iba a ser bueno Porque todos los que Hemos visto mucho anime Sabemos que cuando Nos comienzan a mostrar Muchos flashbacks De alguien del que Normalmente no nos muestran Nada Es porque F Y yo tenía fe En que no Pero Amigos no lo sé Es que luego Luego me pasa con Con Jutsu Kaisen Que es un anime Que siento yo Que pues literalmente Ha matado ya gente ¿Saben? Perdóname YouTube Perdóname Perdóname Pero tenía que decirlo Con las palabras completas Pero sí O sea Han sacado gente Del chat Ya en Jutsu Kaisen Como lo que pasó Con el Mechamaru Entonces O sea Si no es cierto El Mechamaru Sigue vivo Por así decirlo Su conciencia Una parte Lo que nos explicaron Y también O sea Se bajaron también Al amiguito este De Yuji En la primera temporada Entonces como que Sí son de bajarse gente Entonces sí Tengo miedo De que le hayan hecho Algo realmente Ay Es que Tengo toda la sensación De que de verdad Le hicieron algo malo Por eso nos mostraron Tantos flashbacks Como para Que nos duela Precisamente porque Nos odian Y nos quieren hacer Sentir mal Pero espero que no Espero que no sé De alguna manera Mágica Haya llegado Una Nami O no sé Porque o sea No había forma Amigos Era Toji Y si Lo que hace De nigromante Así los revive O los pone En el cuerpo De alguien Con su misma fuerza Que tenían Antes de perecer Entonces Ese Toji Va a estar Demasiado P Imagínense Imagínense Que el próximo capítulo Nos pongan a ver La pelea entre Toji Y Fushiguro Sería Bueno Ojalá Pero primero roguemos Que esté bien el maestro En fin amigos Siempre yo me quedo Como dos horas Hablando después de Jujutsu Kaisen Pero esta vez voy a Tratar de ser cortito Porque estoy Very very cansada Pero pues nada Ya saben ustedes Le pueden dar mucho Por al video Si es que les gustó Se pueden suscribir Al canal Darle click A la campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que se suba un video nuevo Y ya saben que si quieren Ver esta reacción Sin censura Sin la marca de agua Pueden ir a la cajita De descripción Que ahí tienen toda la información Que si se hacen miembros Pueden entrar al Telegram Y ver todo eso Así que nada muchachones Ahora si me voy Bye bye